¿Cuáles son los puntos que se están revisando y hay coordinación con transportistas, movilidad o qué opinan al respecto? Todavía no nos informan de qué va a consistir, pero sabemos que una revisión vehicular tiene que ser la parte física y mecánica de la unidad. Lo que se pretende es que se dé un servicio con confort y con seguridad al usuario. Entonces, prácticamente va a ser una revisión para todas las unidades que ya traemos circulando, que son unidades de hace 20 a 22 años. La mayoría es chatarra y estamos en una situación muy crítica respecto al transporte. Yo creo que si hacen revisión, pues van a sacar al 80% de camiones que deberían estar ya afuera. ¿Por qué? Pues porque realmente en la hora que llegó la pandemia, pues dejamos de hacer un promedio de 15 rutas o 10 rutas dejamos de hacer. Y bajamos de 230 camiones, ahorita estamos trabajando 82 camiones. Y movíamos anteriormente alrededor de 95 mil usuarios, ahora movemos 42 mil. Entonces prácticamente el transporte que ya anda quedando fuera de competencia, ya está casi fuera de la competitividad. No es sustentable el transporte en esas condiciones. Estamos todavía desde el 2017 que nos dieron tarifa. Y que la ley marca que cada año tienen que revisar la tarifa. A la fecha no hemos tenido tarifa. Hemos estado tocando puertas desde que llegó esta administración. Desde la anterior administración estuvimos tocando puertas para que nos dieran tarifa. Llegó esta administración, tocamos puertas, entregamos información financiera, la información financiera, económica, demostrando que efectivamente la tarifa debe ser otra. Y sin embargo, no hemos visto voluntad. Y que yo creo que los transportistas tenemos que tomar alguna decisión para que esto se corrija. O si seguimos así, pues cada día vamos a estar peor. Estamos subsidiando ahorita cuatro rutas y nos sale al mes por subsidiar cuatro rutas un premio de cuatro millones y medio. Por subsidiar cuatro rutas que no son rentables. Y entonces, por las que nos dan, por lo que nos dan, se lo tenemos que meter a las rutas que no nos dan. Entonces queremos la tarifa para compensar y que realmente el transporte sea sustentable. De lo contrario, pues vamos a ir a la baja. ¿Cuál sería la tarifa ideal? La tarifa ideal sería 12 pesos. 12. Y la alternativa que ustedes tendrían para este 80% del parque vehicular de los camiones, ¿qué alternativas tienen ustedes? ¿Qué propuestas o qué solicitudes podrían recibir? Con la tarifa, a lo que nos comprometemos es a rehabilitar todo el parque vehicular y el que no lo rehabilita, esa habilidad no trabaja, no puede tener permiso para trabajar hasta que no dé el confort y la seguridad al usuario. Y por otro lado, nos comprometeríamos a rehacer las rutas que dejamos de hacer y que ahorita es muy costoso porque echamos a andar la ruta 30 y 31 el año pasado y llegamos al punto de equilibrio hasta un año después. Entonces, esas dos rutas nada más, también nos costaron 4 millones de pesos lo que le invertimos en acorrentarlas o a darle confianza al usuario para que nos espere y que tome la ruta. Y ahora sí, esas rutas sí nos dan. Entonces, nos comprometemos también a que tengamos unidades rehabilitadas y que hagamos el rol de rutas que estábamos haciendo antes de la pandemia. Y obvio, pues los usuarios se van a financiar más hasta ahí, porque para unidades nuevas prácticamente una unidad nueva vale 2 millones 200 mil pesos. ¿Actualmente cuántos, cuál es el parque vehicular, el número? Son 230 camiones. Una zona conurbada. Una zona conurbada. Una zona conurbada. Y de los 230 camiones, nomás andan trabajando 84 camiones. ¿Con las vacaciones se bajó? No, todavía más con vacaciones bajamos cantidad de caminos por ruta. Efectivamente, bajamos muy poco, pero sí se baja la frecuencia. Se amplía la frecuencia, pues. ¿Cómo andamos con el tema del rol único, de los temas de las rutas, de las ampliaciones? ¿Cómo va ese tema? Bueno, el rol único, pues es de toda la ciudad, de todo el parque vehicular. Ahí nada más, si hacemos, ampliamos rutas, pues entramos todos. O sea, no hay, ahí no hay problema, ¿no? El rol único no tiene problema. Ya se está teniendo colonias de la parte... Es lo que se quiere. Ahorita no podemos porque sale muy costoso. Miren, sacar una unidad a trabajar nos cuesta 2.000 pesos de combustible. Suba pasaje o no suba pasaje son los unitos de combustible. Más 700 del operador. Nada más son gastos de operación. Ahí viene la administración, seguro, lo que el camión, la tasa interna de retorno del camión, la utilidad. Tenemos derecho a utilidad en el negocio, sin embargo, no hay utilidad. Estamos regalando el servicio, el uso del camión prácticamente. Estamos trabajando nada más para sacar gastos de operación. Y en algunas rutas nada más, porque en otras tenemos que meterle de unos camiones a otros, de una ruta a otra. Porque, como les digo, si hablamos de la ruta 27, la 27A, la 28, la 15, esas rutas hay que invertirles. No son rentables. Y entonces, pues en estas condiciones no vamos a poder seguir aguantando esa crisis. ¿En esa temporada vacacional, pero habrá las mismas rutas o van a bajar el número de camiones? Baja el número de camiones, baja el número de camiones por ruta. Pero bajan muy poco, ¿eh? Porque sabemos que no hay mucha demanda, pero sí seguimos dando el servicio normal en las rutas que estamos haciendo. ¿Qué tanto se capacita a los choferes para dar un buen servicio? De repente se tiene muchas cosas. Cada año entra una capacitación por parte de movilidad y por parte de las empresas también los estamos capacitando. Prácticamente en ese aspecto lo que falta es normar a algunas empresas que no tienen la forma de mejorar el operador mejor en su aspecto físico y en la forma de tratar al usuario. Yo creo que siempre les informamos, les enteramos que cuando un usuario sube a la unidad tienes que verlo a los ojos, tienes que ver dónde se va a sentar, dónde bajar. A la hora de bajar tienes que espejear para ver si ya bajó y la unidad. Antes tienes que llevar puertas cerradas y va a bajar un pasaje hasta que esté totalmente el carro parado, abre puertas, que así debería de ser, ¿eh? Y que si van a subir, suben, espejear, ya que subieron, cierra puertas porque tiene que andar siempre tu puerta cerrada. Sin embargo, hay operadores que van a hablar por teléfono, llevan fumando, llevan ahí una persona en el tablero que les obstruye su trabajo. Y en esos casos son infracciones, ¿eh? Y son reportados por el usuario, reporten a esas personas, sáquenles la foto y manden a las redes y son sancionados. Y son sancionados muy fuertes. En torno a la confirmación de las rutas donde se encuentran los camiones urbanos, ¿son tomados en cuenta ustedes, sobre todo por lo que está diciendo que algunas rutas no son viables, rentables para ustedes? ¿Son tomados en cuenta para analizar eso? Sí, ¿cómo no? Nos piden las nuevas rutas y las analizamos, sacamos aforos, pero a veces dicen, no, pues que sí hay mucha necesidad y que, bueno, por eso hemos entrado a dar el servicio aún subsidiándolos. Con el tema de seguridad, ¿cómo les ha ido? O sea, que también de repente hay zonas complicadas para el tema del... Miren, con seguridad, antes teníamos la cultura de denunciar, ir a denunciar, a levantar una denuncia, ya no, prácticamente no se hace nada, siempre están muy ocupados y tienen razón, hay cosas más prioritarias que no pueden controlar. Entonces, estas, mi atención les ponen, ya no controlamos, nos siguen asaltando, siguen rompiendo cristales, vandalizan las unidades, cerraron baterías, en fin, por todos lados le pegan al transporte. Hemos solicitado el botón de pánico, el botón de pánico lo traíamos en todas las unidades. Se fue la otra administración, nos quedamos sin botón de pánico y hemos tocado puertas a la secretaria de movilidad y decían que iban a poner el botón de pánico. Ya traemos la instalación en los camiones, nada más se ocupa la señal para que lleguen a las unidades y que todo el mundo ande seguro. Cuando le pones el botón de pánico, si hay un problema inclusive, emergencia, tú accionas tu botón de pánico y en dos minutos a la patrulla. Si sube alguien que genera un problema al camión o cualquier vandalismo o robo, el botón de pánico sería muy importante porque damos seguridad al usuario, damos seguridad al operador y creo que eso sería muy importante. Pero es hora que nadie se preocupa. Sin embargo, sabemos que está la inseguridad muy fuerte. Hemos estado en los camiones urbanos a veces a dos fuegos con la delincuencia. Se están balanceando y la unidad y el chofer quedan medio y se tienen que tirar los usuarios y el operador al piso. Entonces está crítica la seguridad, está crítica. Y entonces si no resuelven eso, con menos van a resolver vandalismo. Y ya no reportamos, ya no denunciamos, nos aguantamos y pagamos los costos de los vandalismos que hacen las personas, los robos que hacen y a ver qué sigue. Ahí estamos, a dos fuegos. ¿Qué falta para este botón? Falta. No, pues que sí, que sí, pero ya llevamos cuánto, casi dos años y dicen que sí, pero no ha habido nada. Lo que falta nada más es hablar que en C5, en C5 se conecta, ya traemos, es más ni se va a gastar a los equipos. Los equipos ya los traen instalados cada camión, nada más tenemos las señales. Entonces, son cosas que no hay que invertir, son cosas de voluntad, ¿no? Y si hay voluntad para que el transporte mejore, podemos mejorar en muchas situaciones porque tenemos los ayuntamientos, Colima y Villa de Álvarez. Sabemos que faltan paraderos, no hay paraderos. Faltan pintas de machuelos, paradas oficiales, de remedio árboles. Están los ayuntamientos participando y todo eso beneficia al transporte y beneficia a que seamos más competitivos en el trabajo del servicio del transporte. ¿Los pasajeros cuentan con algún tipo de seguro a la seguridad de la unidad? Totalmente. Lo que les pase arriba, hay seguro. ¿No?